El diputado electo y expresidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, confió en que el ayuntamiento capitalino vencerá jurídicamente a PASA en el juicio que se ventila. Argumentó que el municipio nunca le retiró la concesión, sino que fue PASA la que dejó de prestar el servicio a partir de que la comuna le adeudaba dos pagos. Nosotros nunca, como consta en documentales públicas y privadas, le cancelamos el servicio. Ellos de manera unilateral dejaron de prestar el servicio, es algo que se ha dicho en muchas ocasiones. Y bueno, el proceso jurídico tendrá que seguir, ya lo dijo ayer el presidente municipal y lo dijo bien, el embargo precautorio es una medida que lingüísticamente es eso, de precaución, para poder ir asegurando el monto que ellos dicen se les reclama. Entonces no hay ningún problema, hay que estar tranquilos, es un proceso jurídico, que no tengo duda nos asiste la razón. El también presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional agregó que sin la menor duda la razón le asiste al ayuntamiento capitalino y así se demostrará en breve. Martínez Garrigós recordó que los servicios de PASA representaban un 30% más de lo que se venía erogando por concepto de recolección de basura, lo cual causó perjuicio al erario del ayuntamiento capitalino. Entrevistado al asistir al curso de inducción convocado por la 51ª legislatura, el diputado electo anunció que presentaría el día de hoy mismo una denuncia ante la PGR contra la empresa PASA. Su abogado Guillermo Pasqueli, directivos de un conocido medio de comunicación, luego de que durante meses lo difamaron al señalar que pesaba en su contra una orden de aprehensión, lo cual es falso de toda falsedad, dijo. Por último, Manuel Martínez aclaró que no tiene ninguna implicación jurídica derivado del juicio contra PASA que eventualmente le pudiera impedir su toma de protesta como próximo legislador local. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado. Gracias por ver el video.